En plena avenida Argentina de Valparaíso fue detenido el presunto autor del femicidio de María Isabel Pavés, ocurrido en la comuna de la Florida, en Santiago, el pasado 23 de diciembre. Igor Yaroslav González, de nacionalidad mexicana, se encontraba prófugo de la justicia por ser el principal sospechoso de dicho asesinato, ya que la joven fue encontrada sin vida en su departamento y ambos habían mantenido una relación amorosa anteriormente. González logró evadir a la justicia por cerca de dos semanas. Ya hace algunos días, vecinos del Cerro Blanco reportaban que lo habían visto por el sector, hasta que la tarde de este miércoles 6 de enero, la Brigada de Homicidios Metropolitana logró dar con el paradero del acusado en una hospedería en la avenida Argentina de este puerto, a pasos de la municipalidad. Sí, esto está relacionado con el lamentable femicidio de María Isabel Pavés, el pasado 23 de diciembre, y la persona que tiene dos identidades, porque ingresó al país con una identidad aparentemente falsa, eso todavía es parte de la investigación, pero estamos hablando de Carlos Humberto Méndez González, o Igor Yarislav González, con esta doble identidad, ha sido detenida esta persona en horas de la tarde, hace muy poco rato, justamente en Valparaíso, y habría estado en una hospedería que seguramente estaba utilizando para poder refugiarse, esconderse de la búsqueda que por supuesto ya llevaba algunas semanas. Además, la familia de la víctima asegura que Igor Yarislav González ya habría cometido otro asesinato en similares características en México en el año 2009, país en el que también se encontraría prófugo con su nombre real que sería Carlos Méndez González. El detenido fue trasladado a Santiago, donde deberá enfrentar a la justicia y aclarar dichas acusaciones en su corte. Plaza Noticias, Plaza TV.